Pues sí, se ha vuelto a liar. Y sí, es por el doblaje español. Y es que en el live action de One Piece ha habido un detalle que no ha pasado inadvertido para los que han decidido ver la serie con doblaje español, como es mi caso, que también os digo, a buena hora. Y es que Netflix ha decidido que era buena idea que Sanji sea doblado por el propio actor que lo interpreta, Taz Skylar, de nacionalidad española y canario. Y claro, su doblaje es con dicho acento, lo que ha pillado por sorpresa a muchos, entre los que me incluyo. Se tiene que enfriar la salsa. Eso no está en el menú. Se llama imaginación, Pati, no espero que lo entiendas. ¿Me estás invitando a bailar? Porque hay una rubia en la mesa. ¿Yo qué me gusta? Este melón tiene curvas, y es peligroso abrirlo. Pero aunque me meta en una camisa de once varas, hay que dar un paso adelante y decir lo que uno piensa. Aunque España sea el país menos indicado para ello, porque das los buenos días y ya te han cancelado. Pero eh, estamos aquí para jugar, así que vamos allá, piratas. Mira, este debate no tiene tanta miga, porque es tan sencillo como poner sobre la mesa que el personaje de Sanji no es de origen canario. Fin, se acabó. Ale, todos a casa. Bueno, venga, vamos a rascar un poco más, que ha habido enfrentamiento en las redes, y aquí estoy yo para poner un poco de paz. Como iba diciendo, la mayoría de espectadores se han quejado, destacando que el doblaje del actor chirría, y tienen toda la razón del mundo. Los defensores lo achacan a otra pista de audio, pero se nota que el bueno de Skylar no es doblador, y aunque no lo hace mal del todo, porque te acabas acostumbrando las cosas como son, no está al nivel del resto de profesionales. Tampoco podemos hablar de intrusismo laboral, como en otras ocasiones, porque no es ni famosete, ni influencer. Y encima se dobla a sí mismo, pero mientras que Antonio Banderas le queda genial, en el caso del gato con botas, aquí no cuadra. Ni el mismísimo Javier Bardem se ha doblado bien a sí mismo, con eso os lo digo todo. Curiosamente, a Jordi Moyá le quedó genial en Bad Boys 2, pero esa es otra historia. Volvamos, que nos perdemos. Después de un par de días de revuelo, los canarios han hecho acto de presencia. Afirmando sentirse orgullosos de que por fin se represente su acento en una ficción, y de la labor de Skylar. Les puedo llegar a entender, pero algunos han reconocido ni tan siquiera ver la serie, en un movimiento un tanto extraño y absurdamente patriótico. Yo vivo en una zona en la que hay acento. Yo no lo tengo, pero ahí está. Y si me pones atento de mi ciudad en un personaje que no es del lugar, cambiando su origen, no lo voy a defender. A eso se le llama ser abierto de mente. Echihiro Oda, el creador de One Piece, se inspiró en varios países para sus icónicos personajes, siendo por ejemplo Luffy de Brasil, Zoro de Japón y Sanji, Sanji de Francia. Entonces, ¿qué hacemos? Hola, la monsieur, le vengo a ofrecer un croissant y una molete. Pues no, porque ni en el manga ni en el anime se menciona su origen francés, ni mucho menos canario. Sanji no es canario, y si se considera que hay poca representación canaria en las producciones españolas, que sí, hay poca, como en otras tantas comunidades, pues se crean nuevos personajes, porque mira que tenemos unas islas espectaculares en España, para que luego no hagan producciones en ellas ni por error. Pero de nuevo, esa es otra historia. Por supuesto que tiene que haber más representación canaria, y andaluza, y gallega, y mallorquina, y todas las que os vengan a la cabeza. Pero no usurpemos, que si fuera al revés, estaría igual de feo. Pensadlo. Por otro lado, el propio actor, Taz Skylar, que hace de un magnífico Sanji, todo se ha dicho, ha afirmado textualmente, de pequeño, nunca oía a nadie que sonaba como los de mi tierra, en la tele o en el cine. Nunca entendía por qué estaba tan prohibido que alguien hablase como un canario, gracias a los que apoyaron el acento en el doblaje. Sí, lo han apoyado los canarios, pero es que el resto nos hemos quedado ojipláticos, porque no lo vimos venir. Y claro, si te quejas o dices algo al respecto, eres un xenófobo troglodita, y de ahí el choque en redes. Pues no, amigos míos, porque hay un material original, y ponerle acento canario a Sanji no tiene ningún sentido. Pero voy más allá, señoría, y a Kiñaki Godoy, que interpreta a Luffy, también de forma estupenda, se ha doblado a sí mismo en Latinoamérica, algo que sí tiene sentido porque es mexicano, y el acento lo tienen todos en Latinoamérica, por lo tanto no va a chirriar. Pero aquí lanzo la cuestión, si el propio Skylar se ha doblado a sí mismo con acento canario, ¿por qué no ha doblado también Godoy a Luffy en España con acento mexicano? No sé, ya que estamos, no entiendo por qué uno sí y otro no. Al final, no hay que ir mucho más allá, ha sido una concesión al propio actor porque es español, permitiéndole poder doblarse a sí mismo. Y aquí viene el premio gordo, porque aunque el actor esté maravilloso como Sanji, hubiese pasado lo mismo si no hubiese tenido acento, porque también se habría notado que no es doblador, y también habría habido quejas. Los canarios que se han quejado dirán que no, que es rechazo a su acento, pero aquí lo importante es que queremos profesionales del medio, pero ver a uno de los personajes con acento y al resto no, y sin que ese hecho se explique, no tiene sentido, os pongáis como os pongáis. No es xenofobia, es sentido común y respeto al material original, y al final en Netflix España, como de costumbre, se han pasado de listos. Pues nada, versión original. Y bueno, esta es mi opinión, pero eh, estamos aquí para debatir. ¿Y tú, qué opinas? Canarios inflándome dislikes en 3, 2, 1, chachos. Sed buenos, que yo os quiero a todos. Y agradez Skylar como el que más. Si tengo que servir otro filete medio hecho, te lo juro que me moriré del aburrimiento, viejo de mierda.